¡Génesis del Toro! Va su primer intento y es bueno Pueblo que necesita hoy la calidad y variedad que encuentra en el supermercado Pueblo Lo mejor está en Pueblo 17 por 6, dominan la llanera con 3.44 Para tirar, se le acabaron los 24 segundos Sale con ella el equipo de Carolina con Génesis del Toro Va a Génesis, se la va a Francescili que va a darlo con el sube y baja Y el ganaste bueno, es con el manufacturing Ya lo hace con Adichakoto que recibe tremendo tapón Que el Francescili concluye este tercer periodo Ventaja para los aviantes 61 ¡Génesis del Toro! 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 y